El chismoso anda por ahí ventilando secretos, así que no andes con los que hablan de más. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita mi asistente. ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de semana que de... Primer año de bachillerato para mi asistente vamos a explicar el literal G, el literal H y el literal I que tiene que ver con el numeral 1, el 2.7. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Así como también se vayan suscribiendo al canal Rugama, el canal de los guanacos como decía mi abuelito por ahí verdad mi asistente. Y que le den like al video para que nosotros podamos llegar a más personas dentro de esta plataforma. Ahora, resuelve las siguientes desigualdades lineales, escribe la solución utilizando intervalo en el literal G. Vamos a empezar primeramente con el literal G. Ahora, para que en este caso, si nosotros observamos, vamos a dejar a la X aquí al lado derecho mi asistente, para que me quede positivo. O sea que vamos a bajar en este caso al lado izquierdo a los términos que no tienen X, como por ejemplo, el 2 quinto. Lo dejamos, lo dejamos, ahí lo tenemos. Este está negativo, pasa con signo cambiado. Mayor que, bajamos este que ya se encuentra al lado derecho, verdad mi asistente, que te parece. Luego, este está negativo, pasa positivo. Ahora, luego decimos acá, el de la, el método de la mariposa, o mejor dicho, el de la carita feliz. Vamos a ocuparme, asistente, que te parece. Bueno, que nosotros digamos 2 por 4 es 8, más 5 por 1 es 5, entre, y 5 por 4 es 20. Mayor que, nos echamos el mismo piquete, 5x por 3 es 15x, más 2 por 4x, me queda 8x, entre, y 2 por 3 es 6. Ahora, luego, 8 más 5 sería cuánto? Sería 13 veinteavos, ahí lo tenemos, mayor que, 15x más 8x, me va a quedar, ¿cuánto mi asistente? Me va a quedar 23 sexto, y lo vamos a dejar así, X. Ahora, luego, vamos a despejar, ¿cómo? Este está multiplicando, va a pasar a dividir, es como que nosotros dijéramos, 13 veinteavos, entre, 23 sexto, mayor que X. Luego, multiplicación de extremos y medio, y me quedaría, ¿cuánto es 13 por 6? Y eso me va a dar, vamos a ver si cabe, si cabe, mi asistente, me va a dar 78, entre, luego, multiplicación medio, o sea, 20 por 23, y eso me va a dar 460, mayor que X. Ahora, luego, ¿qué te parece si este lo simplificamos por acá, por cuestión de espacio? Si no, no nos vamos a salir del guacal, ¿verdad, mi asistente? Y nos vamos a dar cuenta de que tiene mitad, mitad de 460, sería 230, y mitad de 78, me va a dar 39. Entonces, lo vamos a dejar, porque hasta ahí no más tenemos, lo vamos a dejar como, continuamos acá, esto nos quedó como, 39, 230 avos, mayor que X. Ahora, según la expresión que nos ha dado a nosotros, mi asistente, esta desigualdad, esta desigualdad, se va a cumplir, o sea, que lo que tenemos aquí al lado izquierdo va a ser mayor a lo que tenemos aquí al lado derecho. Se cumple, vamos a ponerlo por acá, ¿qué te parece? Acá pongámoslo, se cumple, si X pertenece, y según lo que me dio acá, ojo lo que vamos a hacer, chicos y chicas. Según lo que me dio acá a mí, se cumple, si X pertenece acá, A me está diciendo que 39, 230 avos tiene que ser mayor que X, A, o sea, que tiene que ser mayor que 0, mayor que menos 1, mayor que menos 2, hasta menos infinito. A, estaríamos hablando entonces, abierto, desde menos infinito, coma que, A, estaríamos hablando de 39, 230 avos, y este me está indicando que es abierto. Y esta sería la respuesta, mi asistente. Queremos corregir por ahí, ¿verdad? Podría ser de que alguien pusiera la respuesta a lo contrario. ¿Cómo? Que se cumple, pongámoselo aquí arribita, mi asistente. Aquí le vamos a poner, podría haber, podría haber alguien que enseñe, en YouTube también, que, que diga que el conjunto solución sería, en este caso, ¿qué? Eh, abierto de 39, 230 avos, hasta el más infinito abierto. Podría ser que dijera que esa es la respuesta, ¿verdad, mi asistente? Pero nosotros podemos comprobarle que no. Es incorrecto esto. Ajá, ¿y cómo lo vamos a comprobar? Dándole un valor, pues. ¿Qué te parece, mi asistente? Bueno, según lo que me está indicando acá, dice que es, bueno, 39, 230 avos. Si los chicos hacen esa división, les va a dar 0.16, 95, 65. Tomémoslo nada más con, 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 con dos decimales, 0.16. Ah, entonces, y si dice que es hasta más infinito, podríamos tomar un número positivo cualquiera. ¿Qué te parece si decimos si X es igual a 5? ¿Qué te parece si decimos eso? Que, que es hasta más infinito, si X es igual a 5. Bueno, hagamos la comprobación acá, pues. Comprobación. Y vamos a ver si es cierto. Si puede haber alguien que está diciendo que esta es la respuesta. Bueno, si X es igual a qué? A 5 positivo, lo que me está indicando que es hasta más infinito. Ah, entonces podría ser 5 positivo. Entonces sustituyámoslo acá. Decimos menos 4 tercios. Y de en vez de X vamos a poner el 5 más 2 quinto mayor que menos un cuarto más 5 medio. Y de en vez de X vamos a poner el 5. Luego decimos menos 4 por 5 es 20 tercios. Más 2 quinto mayor que menos un cuarto más 5 por 5 es 25 medio. Ahora, ¿cuánto es menos 20 tercios más 2 quinto? Y eso me va a dar menos 94 quinceavos mayor que. ¿Y cuánto es menos un cuarto más 25 medio? Y eso me va a dar 49 cuartos. Ahora, decimos acá menos. ¿Cuánto es 94 entre 15, mi asistente? Y eso me va a dar, bueno, como tenemos el menos allí, ¿verdad? Ponemos el menos y eso me va a dar 6 punto, dejémoslo con dos decimales. Mayor que, ¿y cuánto es 49 entre 4? Y ese va a ser igual a 12 punto 25. Ah, ¿y será cierto que el menos 6 punto 26 es mayor que 12 punto 25? No, ¿verdad, mi asistente? Porque este se encuentra a la izquierda en la recta numérica, mientras que este se encuentra más a la derecha. No puede ser este mayor que este. Entonces, es falso. Esta respuesta es falso, chicos y chicas. Ajá. Entonces, la respuesta verdadera es esta, la que tenemos acá arriba, según lo que nos dio a nosotros acá, ¿verdad? En el desarrollo del ejercicio nos dio esta expresión. Entonces, sería esta respuesta. Ahora, pero este chico que tengo aquí a la par me dice si lo puedo comprobar. Comprobémoslo, pues, mi asistente. ¿Qué te parece? Comprobación. Bueno, y aquí vamos a poner que es falso, que no es cierto que este negativo sea mayor que este positivo, ya que este se encuentra más a la derecha que este. Ahora, hagámoslo según lo que nos dio a nosotros acá, que es desde menos infinito hasta 39, 230 abierto. Pongámosle un número negativo. Si x es igual a menos 5, pues, ¿qué te parece si le ponemos que es negativo? Que estamos hablando de menos infinito, según lo que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, decimos lo siguiente. La expresión menos 4 tercio y de en vez de x vamos a poner que el menos 5 más 2 quinto mayor que menos 1 cuarto más 5 medio y de en vez de x vamos a poner el menos 5. Entonces, decimos menos por menos da más, me va a quedar positivo, 5 por 4 es 20 tercio, me queda positivo, más 2 quinto mayor que menos 1 cuarto, más por menos da menos, 5 por 5 es 25 medio. Ahora, si nosotros efectuamos esa operación, 20 tercio, le vamos a sumar 2 quinto y esto, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual, si nosotros efectuamos esa suma, mi asistente, me va a quedar 106 quinceavo mayor que, Y si nosotros efectuamos esa operación, o sea, menos un cuarto, menos 25 medio, ¿y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a menos 51 cuartos. Ahora, ¿cuánto equivale 106 entre 15? Ah, ese va a ser igual, en número decimal, 7.06, lo vamos a dejar con dos decimales, mayor que, ¿y cuánto es menos 51 entre 4? ¿Y esto a qué va a ser igual? Este va a ser igual a menos 12.75. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si nosotros observamos la expresión que nos dio acá, a este, en la recta numérica, se encuentra más a la derecha de este, ya que este es un número negativo, se encuentra a la izquierda, y este, como es positivo, se encuentra a la derecha. Y eso significa que como este se encuentra más a la derecha de este, entonces este es mayor que este. Aquí sí se cumple. Es verdadero, chicos y chicas. Por esa razón hay que tener cuidado, ¿verdad? Según lo que nosotros vemos, y nos vamos a dar cuenta, según lo que estamos haciendo en este momento, les estamos demostrando que esta es la respuesta correcta, y no es esta la que tenemos acá, ¿verdad? Que podría haber alguien que enseñe también en YouTube y diga que la respuesta es esta. Y no, hay que tener cuidado eso, ¿verdad? Así que nosotros se lo hemos demostrado con comprobación. Por esa razón, según la expresión que nos dio acá a nosotros, es esta la respuesta correcta del literal G. Ahora, ¿y qué te parece, mi asistente, si continuamos con los otros literales en otra página? Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a explicar el literal H. Y lo vamos a hacer así. Ahora, según lo que tenemos acá, mi asistente, vamos a dejar a la X a la izquierda. ¿Qué te parece? Entonces decimos 4X, este está positivo, pasa negativo, me queda aquí mayor que, y luego decimos lo siguiente. Aquí me queda 12 raíz cuadrada de 3. Ahora, 4X menos X me va a quedar, en este caso, ¿cuánto? 4 menos 1 es 3X. Ahí lo tenemos. Mayor que 12 raíz cuadrada de 3. Luego usted está multiplicando, va a pasar a dividir. Es como que nosotros dijéramos X mayor que 12 raíz cuadrada de 3 entre 3. Dijimos que usted está multiplicando, pasa a dividir, ahí lo tenemos. Y nos va a quedar entonces, mi asistente, 2 entre 3 me queda 4 raíz cuadrada de 3. Ahora, según lo que tenemos ahí, en nuestra respuesta, podemos decir nosotros lo siguiente. Podemos decir que esta, la que tenemos aquí en el literal H, esta, bueno, no hay que perder de vista de que este sería el literal H, pongámoslo acá. Que esta desigualdad, vamos a ponerlo por acá, se cumple, se cumple si X pertenece, según lo que tenemos aquí a la expresión, me está indicando que X tiene que tomar todos los valores mayores que 4 raíz cuadrada de 3. O sea que estaríamos hablando hasta más infinito, hasta más infinito. Entonces, estaríamos diciendo de que, como este me está indicando que es abierto, entonces me quedaría este abierto, 4 raíz cuadrada de 3, hasta más infinito, que ya sabemos que es abierto. Y esta sería la respuesta del literal H. Ahora, y para terminar de explicar ya lo que es este problema, pues verdad, mi asistente, en el literal I, bueno, venimos nosotros y decimos lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Si nosotros observamos ahí, chicos y chicas, se darán cuenta lo siguiente. Vamos a transponer términos como por ejemplo. ¿Qué te parece si lo pasamos acá? Bajamos el menos 3X. Vamos a poner aquí la Y para que no nos vayamos a confundir. Este está negativo, pasa positivo. Me queda acá menor o igual que. Y aquí me queda menos 13 raíz cuadrada de 5. Y este está negativo, pasa positivo. Ahí lo tenemos. Luego decimos acá, menos 3X más 7X, me quedaría 4X menor o igual que. Y estos son términos semejantes porque poseen la misma raíz cuadrada de 5. Entonces decimos, menos 13 más 9. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a menos 4 raíz cuadrada de 5. Ahí lo tenemos, mi asistente. ¿Qué te parece? Luego, ¿qué vamos a hacer aquí? Este está multiplicando, va a pasar a dividir. O sea que me quedaría X menor o igual que menos 4 raíz cuadrada de 5 entre 4. Y me va a quedar entonces, menos, entre más da menos, 4 entre 4 es 1. O sea que me quedaría nada más raíz cuadrada de 5. Repito, 4 raíz cuadrada de 5 entre 4 es raíz cuadrada de 5. O dicho de otra forma, menos 4 raíz cuadrada de 5 entre 4, menos raíz cuadrada de 5. ¿Por qué? 4 entre 4 es hasta 1 y ese 1 no se pone. Se sobreentende que ahí hay un 1, mi asistente. ¿Qué te parece? Ahora, ¿y qué significa eso? Según lo que me está diciendo acá, podemos decir nosotros entonces que esta desigualdad se cumple, se cumple, se cumple si X pertenece a qué? Según lo que me está indicando acá, estaríamos hablando desde menos infinito hasta qué? Hasta lo que tenemos ahí que es menos raíz cuadrada de 5. Y ya sabemos que este me indica que es cerrado. Y así me quedaría la respuesta del literal I. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao! ¡Chao!